Muy buenas tardes, soy Traxium y ser bienvenidos un capítulo más de esta serie al Európolis Alirrome. Está la cosa muy muy tensa, estamos en la guerra contra Illyria y a la vez estamos en una guerra civil bastante densa. Y poco más, vamos a darle caña, ¿no? Bueno, terminado Piceno, perfecto, lo hemos recuperado, pero vienen por aquí 12 unidades que vienen de Truria. Vamos yendo a Umbria de momento, vale, y aquí estábamos encorriendo tropas, bueno, esto nos lo van a quitar, de momento es lo malo, vuelven a asediar y vuelven a fracasar, 18 de septiembre. Estamos perdiendo dinero, tenemos un extra de tropas demasiado grande, es el problema, pero bueno. También estamos en una situación compleja, ¿no? Vale, vamos a por estos. Y Lucaniar se la recuperamos rápido. Va, y después la idea sería trasladar tropas a las provincias de Illyria. Y a ver si con suerte los derrotamos. A esta batalla creo que es lo importante, hemos ganado siempre. Vamos a por estos. Ahora vamos a empezar a perseguirnos y que nos persigan, pero bueno. Están están sin moral, deberíamos aplastarles. Siguen creando tropas, ok. Y otras 6 unidades, ¿por qué me están dando...? ¿Por qué me están dando tantas tropas? No las podemos mantener, ni de coña. No podemos, lo siento mucho. ¿Cómo la deshago? Hay que darles licencia, tío, su padre. Vale, pues nada, es que no podemos mantenerlo, lo siento. Vale, pues mira, ¿dónde tengo los barcos? Cago en la leche. Nos sigue bajando la moral. Vale. 0.65, pero parece que lo perdemos. Vale, ya hemos perdido a la Utautlanta, por fin. Lucana ya la hemos recuperado. Y hay que hacer un nuevo augurio. Me la vuelvo a jugar. Vamos con crecimiento de la población, bien. Por fin. Ya estos se van a pegar de bruces contra mí, ¿no? Bueno, 0.2 no es grave. Vamos a poner tropas en Dalmacio. Y luego otras en Skodra, a ver si es posible. Si el tema es que los asidios no duran, tío. Otras 6 unidades. ¿Por qué me están dando, tío? Que no me lo puedo permitir, lo siento. Deja de darme tropas. ¿Cuál es la comercial de Massalia? No me deja aceptar. Lo siento. Yo lo haría, seguramente. No. Vale. Y estos los pondría en Skodra, pero parece que no podemos. Aquí solo tengo 6. Bueno, vamos a intentar asediar esto, ¿no? Tranquilamente. Eh, se los han sublevado en Liguria. Es que esto es mi territorio en teoría. Esto es un bug raro, entiendo. Tendremos que invadirles, ¿no? No pasa nada. Vale. Me sale mal por no tener refuerzos a mano, pero creo que voy a tener que poner a este ejército a asediar. Lucania. Mientras no se muevan estos, parece que podemos. Serán 4 unidades, o sea, no pasa nada. Bueno, la guerra con los romanos se acabará en breve. Eso es bueno. Y ahora me gustaría que mientras tanto calle a Dalmacia, la verdad, por tener un fútbol. Y aquí es que tenemos 25 unidades, tío. 25 unidades las metería en Tabulanta, por ejemplo, tío. Guau, que bajas, ¿no? Ah, es Cruce de Río. Maldición. Espero no perder igualmente, tío. Bueno, un mal. ¿Y las otras 6 unidades? ¿Aquí qué hago, tío? ¿Les persigo? Lo suyo, ¿no? Ay. 5 de agosto. Les pillamos, ¿no? Paz de Dacia. No me deja aceptarlo, pues lo hago. Vale. Expira la tregua con la Liga de Tolia, pero no nos queremos para nada. Liguria la queremos colonizar. Vuelven aquí. Rebeldes. Tenéis que aguantar, hijos míos. Ya, ya sé que nos están asediando. Pero hay que aguantar, chicos. Lo siento. Vale. Teníamos un penalizador muy gordo. Era menos 2 a todas las tiradas. Ahora parece que va a ser menos grave. Sicilia. ¿Quién quiere ser gobernante o casarse? Venga. Vamos a ver si va a este número. Corte de campaña. Otras 6 unidades. ¿Por qué me está creando tropas? ¿Qué veis que no lo puedo mantener? Vamos a intentar asediar esto, ¿ya? A ver, 15.000 hombres aquí. Yo estoy en 10.000. Lemoicos. Ahí tenemos aquí los rebeldes también. Los bárbaros. Very important. Vamos a acabar con los rebeldes romanos primero. Con calma. Y vamos viendo. Aquí no sé si pararemos, ¿eh? Perdemos, ¿no? Bueno. Claro, esos que se queden ahí. ¿Vale? Y los mandaremos a por los rebeldes. A ver, este tío ya es muy popular, ¿no? Vamos a por un nuevo pretor, yo creo. ¿Había desconectado? ¿What? Digo, ya lo podríamos volver a colonizar. Bueno, ahora no nos dejo. Le pillamos. Paz de iliria. 6 de enero. 15 de enero, me cago en la mar. Otras 6 unidades aquí por la puta cara. Y va a tirar lealtades. Muy bien. Vamos a pedir un augurio de comercio o algo. Perfecto. Perdemos dinero. ¡Ay, señores! Vamos a suicidarlas, si no. Tanto me da. Ata o planta que os veis. Así movemos a estos ahí, ¿qué hace? Es que es insostenible, tío. Vale, estos casi vienen ahí tranquilamente. Y estos si podemos... ¿Dónde van? Y ceno. Iremos a por... Los que están en Etruria. A ver si es posible. Va esto de efectiva antes en Weverly. Llegan el 4 de marzo. No puedo perder oro, lo siento. Vale. Escudria déficit otra vez. Vale, 19.000 hombres. Deberíamos poder con estos 15.000. Increíble. La guerra se hubiera terminado. Perfecto. 1, estabilidad. Ole. Prendido, ejecutado. Prendido, ejecutado. Vale. Yer Brutius. Perfecto. Esta habilidad nos viene genial. Nos ha subido un montón la moral. Estos 5.000. Vamos a meternos aquí. Que algo hará. Incluso podrían quedarse a ayudar aquí. Quiero subir la moral antes de atacar. Que sería en Roma. No me importa. Cargos vacantes. Tecnología civil. Vale. A ver. Pretor. Nadie, ¿no? Pues venga. ¿Tú qué te quieres casar? ¿Carta amenazadora? No. Me ha bajado el límite de tropas también. Bueno, es cierto que hemos perdido una provincia. Vamos a dejar que suba la moral al máximo. Y vienen aquí 7 unidades de bárbaros. De momento perdemos poco dinero. Pero perdemos, claro. Creo que con estos a los bárbaros le podemos hacer frente. Y aquí estamos asediando, quieras que no. ¿Qué nos ofrecen? Sí, mira. Esto nos deja aceptarlo. Hombre, ganamos algo. Parece. Un normal. Estos 12 que bajan aquí. Bueno, 7.000 hombres. Poquitos, pero bueno. Bárbaros derrotados. Bien. Vamos a por estos. Ostras. Ay, se nos revolucionan. Vale. Vale. Etruria, qué fuerte, tío. Si baja mucho la civilización, ¿no? Pasan a ser... Provincias o así. Qué fuerte, tío. Vale. Mola. Mola, aunque nos viene muy mal, obviamente. Joder, rutas comerciales. Me tengo que poner. Para el siguiente capítulo, ¿vale? Me pondré... O sea, digo, para el siguiente capítulo ya estará listo. Vale, tenemos dinero ahorrado. No me preocupa. Tío, los rebeldes han desaparecido ahora, que me cuentas. Vamos a por ellos, claramente. Eso es más mío que vamos. Y luego a por Leopurio otra vez. Druidismo. Vale. Esto le queda poco tiempo. A ver... Vale. Puedo asaltar directamente. Vale. Celta, druidismo. Qué fuerte me parece, tío. Vale, Liguria. Vamos a por los... Por esta gente otra vez. Joder, la hebreo que estaremos ganando, ¿eh? Si no estuviéramos... Con tantas tropas, en realidad. ¿Cómo estamos de límite de naval? 48 y 42. Vale, podemos hacer 4 más. Y así estamos ya en el límite. Deberíamos estar por encima de Cártago, no lo sé. Masalia también podemos atacarlo. Bueno, estamos con demasiadas cosas. Ahora mismo. Aquí podríamos asaltar también, quizá. Vecha en las murallas. Hombre. El momento es ahora, ¿no? Vamos allá. Bárbaros en Liguria. Bien, ¿no? Bien, podemos colonizar. Perfecto. Y hemos tomado escodra. Muy bien. Pedir la paz. En cuanto estamos, no estaremos en el 100% todavía, ¿no? Uf, 52. Vale. Vale, queremos tributo. Pero queremos que eso, que nos pague. Ostras, 6 solo, tío. A ver, tampoco era lo más rico del mundo, pero bueno. ¿Cuántas hay aquí? 16 unidades. Bueno, están regenerados prácticamente. Paz de Dacia. Hombre. Paz de Dacia podemos adaptarlo incondicional. Es que tan poco dinero, ¿no? O sea, no es muy poco. A ver, que mejor que nada y tal, ¿eh? Pero, guau. Necesitamos crecimiento de población, tío. Me la juego. Tenemos bastante estabilidad. La infamia me baja. No. No puedo ver que amplía. Invocar un augurio es peligroso en este momento. Debería esperar, entonces. Vale, colonia en Ligurio. No se puede. Vale. Pues algo que no sea tan importante en la investigación, quizá. Se veía bien. En fin. Tenemos estabilidad y tal. Yo pensaba que saldría bien. Y ahora, si ganamos esta batalla. Guau, hemos ganado. Vale, pues en principio esta guerra estará al 100%. Para eleccionar no queremos, pero a ver, a ver qué queremos realmente. Porque dinero parece que tampoco nos pueden dar una gran cantidad. ¿Y qué pasa? Espero que gane. Sí, sí que gane en principio. Si no, tiene menos miedo. Paz. Vale. Vamos a dejar una legión siempre en Roma a partir de ahora. Lo que pasa es que si son tan legales... Vamos a cambiar a este hombre. ¿Alguien quiere ser legado? ¿Casarse? ¿Casarse? No. Vamos a dárselo a este hombre. Vale. 170. Vale. Claro, es que el tema es que es eso. Nosotros no pagamos muchos ejércitos. En realidad los pagan muchos de su... Uy, perdón. Hacia se me ha ido. En realidad los pagan de su bolsillo. Todavía conquistó el Piro al final. Piro es bastante buena provincia. 8,2. Para que veáis. Roma es un 6,3. Vale. Nivel de civilización... Por los vecinos. No podemos ver exactamente qué es lo que lo modifica. Vale. A ver, a salta esto. Creo que ahora tenemos desconectado. Vale. Vale. Tenemos todo asediado. Exigir tributo. No le podemos exigir que sea tributario, tío. Directamente. Curioso. ¿Qué es esto? No le podemos pedir nada exactamente. Y total anexión tampoco, ¿no? Una vez que ofrecer tributo no nos interesaba un poco. Y quitarle provincias... Es que quitarle provincias tampoco lo queremos, tío. 0,9. Joder. Pues es que no quiero... No quiero esas provincias, tío. No las quiero. No vamos a poder defender bien esa zona. A ver, que es un inicio en la zona y tal. Pero bueno. A ver. Voy a pedir por pedir algo, tío. Pero no me convence nada. En fin. ¿Esto es misma zona? No. Pues... Tú. Te quieres casar también. En fin. Qué curioso, tío. Nada. Vamos a ir dejándolo por aquí. Realmente no quería, tío. Pero bueno. En fin. Yo qué sé. Iremos viendo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.